Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a un vídeo de Fórmula 1 2014 que ya hacía tiempo que no subía, estaba bastante bueno, bastante emocionado jugando al Grid Autosport y estaba subiendo vídeos de ese juego y, ostias, ahí se ha quedado uno es Vettel, ¿no? Bueno, es de un modo desafío y lo que hay que hacer es, bueno ganar a Vettel, que iba primero y creo que se acaba de quedar ahí tirado y ya está, o sea, es Italia, final de carrera, y eran vamos, sextos, y creo que tenemos que ganar, simplemente y bueno, es bastante diferente, porque como llevo tanto tiempo ahora jugando al Grid y hace bastante que no he jugado al Fórmula 1 hostia, o sea, la conducción cambia muchísimo sobre todo porque el Grid es muchísimo más arcade, gira muchísimo más fácil y sobre todo la hora de derrapar, que parece un juego de rallies más que de Fórmula 1, y luego vienes a este juego que es el Fórmula 1 y, joder, es tan rígido que se nota un montón el cambio, parece que en vez de un coche estés llevando un barco, porque prácticamente no gira nada, bueno, nada si lo comparamos con el Grid, claro, si te pones a jugar al Fórmula 1 como jugaba yo antes, pues prácticamente ni lo notas, ¿no? pero del salto de un juego como este a un juego como el Grid, o al revés, del Grid a este, lo vas a notar un montón pero, 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 o sea, exageradamente sobre todo a la hora de girar la primera vez que giras y ves que un coche no gira dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? que llevo un barco y esto no es un coche, hombre ponerle dirección, por favor pero, pero bueno, si ya te acostumbras de todas formas este desafío es de los de los normales, porque los difíciles ya los, ya los tengo todos hechos, y me he dado cuenta de una cosa muy curiosa, que hay muy fáciles fáciles, normales y difíciles o sea, no hay muy difíciles, que digo yo joder, Code Masters te podías haber estirado un poquito, ¿no? muy fáciles sí, muy difíciles no bueno, no sé ya dije que este juego estaba orientado muy, muy, muy orientado a la gente amateur pero también es verdad que dijeron que bueno, el 2014 perdón iba a ser como una especie de de juego a ver cómo lo digo de de sacarlo por sacarlo, ¿no? básicamente, porque a ver, lo que ellos se supone que están haciendo es centrarse en el Formula 1 2015 o sea, centrarse de de cero, se supone vale, se supone que están haciendo una bueno, como una reestructura entera del juego para empezar lo de cero rollo lo que tendría que hacer Ferrari pues bueno se supone que Code Masters también lo está haciendo y entonces para que la espera no fuera tan larga de Formula 1 2013 al Formula 1 2015 dijeron bueno pues sacamos un Formula 1 2014 chapucero medio sin acabar y así la gente pues se entretiene se gasta su dinero ¿eh? y se entretiene un poquito que que además se nota un montón porque el Formula 1 2014 se nota que es la misma mierda del 2013 y además sin edición clásica así que espero que valga la pena el Formula 1 2015 porque si no nos habréis vendido esta pedazo de mierda con la excusa de que para el 2015 estáis haciendo un pepino de juego ¿vale? que hay bueno se supone que va a salir a principios de temporada o sea eso de que el juego salga ya en septiembre cuando la temporada está ya casi acabándose se supone que eso se va a acabar va a salir el juego a principios de temporada todavía no se sabe no se sabe la fecha y también han dicho que tras cada carrera van a traer actualizaciones digitales ¿no? en plan bueno pues eso actualizaciones para el juego pues yo que sé imagino que serán conforme vayan desarrollando los coches o los alerones pues imagino que ellos también lo irán poniendo en plan de de actualizaciones que espero que sean actualizaciones gratuitas y no DLCs de mierda porque ahora está muy de moda hacer un juego sin acabar y venderte la otra mitad en DLCs ¿sabes? es en plan bueno pues hacemos hasta el nivel 5 y luego los niveles 7 y 8 DLCs para que la gente se gaste más dinero aparte de los 70 abrazos que cuesta la mierda del jueguecito que no es este caso ¿vale? pero estoy también muy quemado con los DLCs es así eso es prácticamente hacer un juego sin acabar y luego vendértelo a precio de oro y bueno a mí prácticamente me va a dar igual las actualizaciones porque si te descargas el juego pues al no ser original las actualizaciones ni te van ni te vienen ¿vale? hablo de reset hostia es la última vuelta y Hamilton va primero o sea es la última vuelta y no voy a no voy a completar el desafío pero que ruina es esta por favor me entretengo aquí hablar y no estoy a lo que estoy madre mía que vergüenza no voy a ser capaz de completar un desafío de los normales hostia esto es una humillación muy grande tendría que haber puesto el enriquecido hace media hora bueno no pasa nada diré que diré que es porque estoy acostumbrado al grid y el manejo de este pues ha cambiado bastante pero 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 estoy bastante humillado de no poder completar un desafío de los normales por favor ¿qué me está pasando? pero si esto está hecho para monos y ya casi quedó segundo pero no bueno no pasa nada no sé si era ganar la carrera o quedar en el podio pero creo que era ganar la carrera porque me marcaba como el icono Hamilton bueno en cualquier caso no habré completado madre mía empuje tifosi no lo he completado Dios mío qué vergüenza bueno espero que no me crucifiquéis por esta pedazo de mierda de desafío no completado y nos vemos en el siguiente vídeo que bueno he subido a Fórmula 1 porque digo hace tiempo que no subo a Fórmula 1 me apetece jugarlo sobre todo después de las últimas noticias que ha salido sobre sobre onda pero bueno esto ya lo diré en un próximo vídeo porque tampoco lo quiero alargar así que nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós